Eh, continuamos. ¿Dónde...? ¿Dónde vayos está...? Ah, sí, está. ¿Dónde está el viejo? Buena, 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 buena. Vamos a agarrar el hacha. ¡Hacha de leñador! Gracias. Como que se bubeó todo un poquito. ¡No! ¡La rupia! ¡La rupia! ¡La rupia roja! ¡La rupia roja 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 Que ilusión que los de tu tribo puedan vernos a los colo Si ves a va, ¿puedes devolverle esto? Semilla colo Pequeña no es que te dé un colo Y que huele de forma peculiar Si juntas unas cuantas puede que ocurra algo bueno A las criaturas del bosque nos gusta ocultarnos en todo tipo de lugares No hacen investigar cualquier rincón que te llame la atención Pues bien, me muevo porque no tengo tanta resistencia en el agua Nos quitamos el arma Y sacamos la espada más rota del juego La espada oxidada, no, no es cierto Pero cuando era la primera vez que jugué Esta espada me agradó, no sé por qué, Beto, a saber Pero dije, ay, espami Me gustan esos detalles Los objetos de Brett Me agradan Mi cabeza dice Vale la pena Ok, vamos a subir a lo que viene siendo el Templo del Tiempo Este olvidado lugar que a muchos nos encanta ¿Cómo te acostumbras que celda a la parabela? O sea, yo ya me estoy aventando Y ni siquiera tengo la parabela Es cuidado Es que el juego te impone mucho esto Y sigo mojado A ver Una cosita Estos dos pueden malgastar un arma O puedes usar el hacha Sabiamente Uy, de nuestros primeros enemigos Un Bokoblin Voy a hacer que plaña Aquí tenías que Se regalo mi espada Uy, por la boca ¿Qué es cierto? Esto no te queda sin armas muy rápido Era el detalle que no me gusta Es un poco... Está padre Pero a la vez es molesto Porque tienes que estar Gaste y gaste y gaste armas Me agrada Pero a la vez es molesto Ey, tú He venido a poner la palda ¿Qué es cierto? Uy, un golpe para los dos Uy, fue muy bien A ver, espera, compañero ¿Le di un crítico? Mira lo que tengo de comer ¿A qué no te esperabas Que tuviera eso? No esperaba que me... Hiciera ese mini-mini daño O sea, no fue gran daño Pero... Perdí una porra Bokoblin En nada Pantalón Ileano Le doy la descripción después Necesito verme falla No, no es cierto Pero... Necesito sí Que mis armas duren más Una manzana ¿Te imaginas que se me pueda Dar la descripción perfecta A un chuchu? Se ve muy bonito el juego No sé qué le hice a la... Al ajuste gráfico Pero... Se ve muy bonito En la capturadora Y en la pantalla Buen ajuste gráfico Vámonos con la porra Bokoblin Porque prefiero que se rompa Antes la porra Bokoblin Que... Que el hacha El hacha sirve mucho más Si te agotas la resistencia No podrás realizar ciertas acciones Porque no lo pude leer Si alguien lo puede poner en comentarios Estaría increíble Amigo ¿Qué tal estás? Bien Elusión perfecta Lo humille Es que esta no tiene tanto ataque Tanto daño El hacha no hace tanto daño Si no... No dirías que te iba a hacer más daño Si tuviera el paralizador o algo así Pues... Bien No sé Para mí Eso Bien Agarramos más cuantas cositas No he... Gratis Y venimos aquí Creo que en estos hay flechas En este no Eh... Tampoco En ese menos Yo sé en cual está Pero hay que probar Si las cambian de lugar alguna vez ¿No? Eh... Como ahora ¿Y qué hay aquí? El arco No el viajero Un arco pequeño No es... No es malo Pero tampoco es el mejor Ok Creo que arriba Si mal no recuerdo Vamos a ver si está Eh... No manches Está bien destruido El templo del tiempo No sé Creo que el link de Ocarina of Time O sea Poder O... No sé Ya estoy vagando un poco Pero Poder traer al link de Ocarina Aquí A ver Esto sería increíble O sea Estaría Sobradísimo Poder hacer algo así Link cansado Link con hambre Vamos a ver Eh... De comer no llevo Oye Me llevo buen inventario Ya llevo una que otra cosa Que dices Oye pues Empezaste bien Ya vale la pena Lo que llevamos de inventario Vale la pena Bastante Otro cofre Que suelo abrir Siempre al último Más o menos Arco de soldado ¿Cuál tiene más? Obviamente el de arco de soldado Aquí pude haber bajado Con el glitch Que usan Los loquitos Los speedrunner Pero... Sinceramente No me gusta Ninguna cosa Que sea relacionada Con los speedrunner ¿Es interesante? Claro que sí Pero a mí no me gusta Eh... No sé Me gusta más Tomarme el juego Tranquilo No esperaba que Link Sobreviviera esa caída La verdad Pensé Dije No Me va a funar Pero Mira que sobreviví La caída Por cierto Eh... En opciones Amigo Entonces tengo que ir A activar La torre principal Donde me señala La tableta Sheikah Antes de... Agarrar tanta cosa Como ahorita Que ando un poco así Motivado a subir esto No voy corriendo Porque... O sea Los paisajes Son tan bonitos Y se ven ahorita Tan bien Que sería un desperdicio De energía Y de estas vistas Está muy bonito No sé Ustedes A mí me... Me gusta Me agrada Disfrutar el juego Tomármelo así Tranquilo Con calma Sé que algunos En el canal O los que comentan Son buenísimos jugando Mejores que yo Yo lo sé Pero... Déjenme Tomo un poco El tiempo Y si pueden sacar Algo bueno del video Se agradecería bastante Que lo comenten Y... No sé Tener un poco De interacción Aquí en el canal Hola gran chuchu ¿No se rompió? Oye Cómo dura Así Cómo duró El malvado Aquí un bocón Con el que tengo que Es quitarme Que me dio grita He venido a ponerte La malvada Se rompió ¿Verdad? Bien ¿Qué ves? Son un poco Ineficientes Pero no lo da No manches No manches No manches No manches Que maldito Hicimos un gran ataque Pero no manches Ni con eso En serio Que roto Bocoblin Creo que es el Bocoblin Más Roto Al que me enfrenté En este Lapso de partida ¿No? ¿Qué ves? Noah